En este vídeo voy a explicar cómo dividir dos fracciones. Mirad, para dividir fracciones tenemos que multiplicar los términos en cruz. Aviso de bien, multiplicar los términos en cruz y el resultado se pone en el lado contrario u opuesto. Vamos a comenzar dividiendo 5 tercios entre 2 sextos. Multiplicamos 5 por 6 y el resultado lo escribimos en el numerador. 5 por 6. Y seguidamente multiplicamos 3 por 2 y el resultado lo escribimos en el denominador. 3 por 2. 5 por 6 es igual a 30 y 3 por 2 es igual a 6. 30 sextos, que esto sería igual a 5. 30 entre 6, 5. 5 por 6, 30. Seguidamente vamos a dividir 4 novenos entre 7 tercios. Multiplicamos 4 por 3 y el resultado lo colocamos en el numerador. En el lado contrario. 4 por 3. Y ahora multiplicamos 9 por 7 y el resultado lo colocamos en el denominador. 9 por 7. 9 por 7 es igual a 60 y 3. Pero mirad, este resultado no lo podemos dejar así, ya que podemos simplificar la fracción 12 sesenta y tresavos. Dividiendo numerador y denominador entre un mismo número. En este caso, entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Os tenéis que saber los criterios de divisibilidad. 12 entre 3 es igual a 4 y 63 entre 3 es igual a 21. Mirad, siempre tenéis que llegar a la fracción irreducible. O sea, aquella fracción que no se puede reducir más. La fracción más pequeña. Achano. 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 Gracias por ver el video